Bienvenidos a un nuevo show nacional, el de la fecha 33. Nos van a quedar 5 jornadas. El clásico en Mendoza, el duelo mendocino. Tuvo a Baipú que no pudo con gimnasia en el interzonal. Pero en la zona A, un San Martín de Tucumán imparable que ganó en Floresta. Y en la B, manda Mataderos. Ganó Chicago y está bien arriba. Los sanjuaninos que no se rinden, peleando todavía con los cirujas por esa final. Consolidados el reducido, los jujeños con su victoria. También el trono verde pese a la derrota. Una zona A que todavía tiene mucho juego y también en la parte baja de la tabla. En la zona B, todos pegaditos. Sí, Santelmo no se rinde. A dos de Chicago. Aldo Cibic empató en Turdera. Y además la victoria, la vuelta al triunfo de Colón. Entre los más destacados. Un nuevo show nacional. Ya está en marcha, lo empezamos a vivir. Estamos en Santiago del Estero para ver lo que fue el triunfo de Güemes. Es importante para el equipo local, para el gaucho. Porque con este resultado se distancia. Se separa del último lugar que ocupa Ground de Puerto Madryn. Pudo frente a San Miguel. Un equipo de los polvorines consolidado. En reducido, pero que iba a sufrir. Porque de arranque era el Arturo Miranda. El gol de Álvarez. Para el 1-0 de Güemes. Expulsado Colioni. Enojado con el árbitro Monzón Brizuela. Algo le decía. Después el gol de Maximiliano Álvarez. Y entonces Zapo Colioni veía la tarjeta roja. Luego, más tarde, el gol de Brilco. Para el segundo, Ram Brilco. Y empezaba a liquidar esta historia. De esta manera vencía Pucheta. Y Güemes se quedaba con los tres puntos. Pudo aumentar. Resultado, Pucheta. Se tiraba sobre su palo derecho. Se acabó San Miguel. No pudo en Santiago. No hizo pie. Ganó el gaucho. Vamos a Tristán Suárez para ver. Un duelo importante por la permanencia. Suárez y Chaka. El funebrero y su necesidad. Su obligación. Alguna polémica. Un chilenazo que pasa ahí nomás. El palo izquierdo del arco de Suárez. Se venía Chaka con su necesidad. Con su urgencia. También el lechero con sus oportunidades. Está. Clara. Cruzado el remate. No la pueden empujar. Estaba la Besi. Pero de esa manera no llegaba el número siete. Chaka y más situaciones. Iba a responder Joaquín Mendive. Una y otra vez. De esta manera se terminó. Fue empate. 0 a 0. Torino posando frente a los reporteros gráficos. Junto al equipo. Alvarado. Y su hinchada que iba llegando al Minela. Sin banderas. Pero ahí estaban los del Alba. Como siempre para alentar a su equipo. Quilmes el rival. El equipo de Bobo Rondina. Los dos con la necesidad de ganar para meterse en reducido. Con el empate. Los dos se mantienen. Ahí con sus oportunidades. Un poco más atrás el de Marbe Plata. Que ahora está a tres. El octavo puesto. Quilmes se mantiene en el sexto puesto. Brown de Madrid jugaba frente a San Martín de San Juan. Y de esta manera va a llegar la apertura del marcador penal. Dice el árbitro del partido para San Martín. Pese a las protestas. Las polémicas. Algunos decían que había mancha. Otros como Franco Asita que había un agarrón. Y el que lo aprovecha es Tomás Fernández. El jugador de Boca. Que está en San Juan. Y que está otra vez teniendo una buena temporada. Después de una lesión. De esa manera anotaba el 1 a 0. Asita que decía nada. Siga, siga. Segundo tiempo. El verde y negro de Cuyo va a aumentar. En esta acción después del rebote. Matías Zoria. Aparece el segundo tiempo cumplido. El gol de Maximiliano Gutiérrez. 2 a 0. Ganó el verde y negro Cuyano. Que está a 7 de San Martín de Tucumán. Escolta. Sigue soñando con 15 en juego. Brown de Madrid. Último. Se fue Cacho Ciales. Se quedó sin entrenar ante el clásico de la Patagonia. Ante el clásico de Madrid. Frente al Deportivo que será el fin de semana. De sur a norte. Ya estamos en Jujuy. Era el 23 de agosto para ver a Gimnasia y a Ferro. Y el equipo de Matías Módulo se va a quedar con este sablazo. Con 3 puntos importantes. Esa zurda para definir. Para anotar de Zoria. Y así Gimnasia otra vez se ubica de buena forma. De cara al reducido. El uruguayo. Hugo Zoria. Zurdazo abajo. Le pica antes de ingresar a Mariano Mollor. Y el 1 a 0. El chino Mollor respondía después. En el segundo tiempo. Ferro intentaba. Buscaba a Ricky Blanco. Iba a inventar Ricardo el remate. Pasa cerca. De esta manera con su ingreso desde el banco. Ricky intentaba. Villeri enojado. Se iba expulsado. Otro arbitraje polémico. Le Juan Pablo gustó. No le gustó a Don Aníbal Villeri. Que de esta manera se iba. Agarrando la pelota. Se llevaba la pelota. Esperen. Le dicen. ¡Ew! ¿La pelota? ¿La llevás? Sí, sí, sí. Dejámela acá. Y Jerry ahí la devuelve. Don Aníbal caliente. Enojado con el arbitraje de Juan Pablo Lustó. Se terminaba el 23 de agosto. Partido clave que Gimnasia le gana a Ferro para acomodarse en reducido. Claro. El de Caballito. Está quinto con 47. Ahora Gimnasia tercero con 50. El patrón le ganó a Estudiantes. Uno que sale de reducido. El de Guayterota. El matador de caseros. No pudo en el Grela. Y perdió con el patrón. Que ahora toma aire en su lucha por la permanencia. El gol de Denning. El 1 a 0. 28 minutos. Emanuel Denning. Para vencer el arco del pincha de caseros. Para que no pueda llegar Matías Budinio. Y el partido 1 a 0. El segundo. El gol de Perotti. Camiseta 10 para el Juan Perotti. Y de esta manera ese enfrentazo termina en el segundo del patrón. Luego iba a llegar la expulsión de Hugo Silva. Por un golpe sin pelota. De esta manera el árbitro del partido, Brian Ferreira, lo expulsa. El jugador de Estudiantes que ahora jugando con 10. Seguía sufriendo. El tercero de Alan Bonancea. Y el cuarto. Después de esta acción. Dentro del área. Buena asistencia. Mejor definición. Bonancea por dos. Se acabó. Ganó Patronato. 4 a 0. Ahora tiene 37 puntos. Se escapa. Buena victoria. Para sacarle 5. Guillermo Grande de Puerto Madenín. Que hoy está en puesto de licenso directo. Agropecuario jugaba su partido. Con la necesidad también de sumar a 3. El equipo de Don Pablo ubicó como local frente a Arsenal. Se queda con 34 unidades. En la zona baja de la tabla. El Agro ganó. El Agro sueña. Tiene 44. Uno menos que Maipú, que el Boys. Que hoy están en ese último lugar de reducido. El Agro lo va a ganar por el golpe de un Soletieri. De esta manera, en esta acción, el exdefensor de Chicago y Chacarita, anota y le da 3 puntos al Sojero. Sí. El Agro vence al Arce y entonces se acomoda. Sigue soñando. Sigue ilusionado. Pudo aumentar. Sí, lo tuvo. En esta acción, Marcioni. Bien por Facundo Massuero. Se acabó. Se acomoda el Sojero. Estamos en Floresta. Estamos en Monte Castro. En la casa del Boys. En el Islas Malvinas. Para ver al gran líder. A San Martín de Tucumán. El mejor equipo que tiene la categoría en cuanto a números. El equipo de Diego Flores que manda a la zona A. Que tiene en su arco la valla menos vencida y a uno de los mejores arqueros del campeonato. Si no el mejor. Darío Sán. Respondiendo. Cada vez que lo llaman. El palo también lo salvaba. Con algo de fortuna. El Albo quería tres puntos. Quería reducido. Quería consolidar su posición. Por ahora se mantiene con 45 unidades. Dentro de esa zona de clasificados. Con el segundo ascenso. Más situaciones para Floresta. Más situaciones para el Boys. Sán respondiendo una y otra vez. Y atención porque el ciruja. Una vez más aprovechará su momento en el partido. Con paciencia lo fue a buscar. Iván Molina mete la cabeza. Sí. Cabeza de oro. Un cabezazo. Que vale tres puntos. San Martín que sigue de racha. Le ganó uno a cero al Boys. Cuarto triunfo consecutivo. Ganó diez de los últimos once. El otro fue empate. Imparable. Sueña con la final. Otra victoria de San Martín de Tucumán. Estoy muy contento por el partido que ganamos. Creo que el equipo otra vez se plantó. Me parece que luchamos, corrimos. Y bueno, y eso somos nosotros. Así que bueno, mantenemos la ventaja. Hay que seguir así. Bueno, yo imagino que la ilusión es tremenda la de la gente. ¿Cómo hacen ustedes para mantener la calma? Digo, porque todavía falta. No está nada decidido. Sí, no, ni hablar. Por eso te digo. Es un pasito, obviamente. Falta poco, pero todavía falta. Así que bueno, a meterle mucha cabeza. Ese tiene que ser mensaje. Todavía no se logró nada. Nos vamos a Nueva Italia de arranque. El gol de Montserrat. Ganaba el rojo de escalada. Uno a cero. Más tarde, Raz y Diva a tener buenas situaciones. Se va a encontrar con la igualdad. El gol de Fabricio Guigia. El gol de 20 años. Ganará igualdad. Uno a uno. El equipo de Vivo Cocha sigue soñando con reducidos. Se le escaparon dos puntos en casa. Calleres sigue peleando por la permanencia. Uno a uno, Nueva Italia. Nos vamos a Maipú, Mendoza. Duelo de mendocinos. Jugaba el Deportivo Maipú frente a Gimnasia. Este colorido, claro. No es uno de esos clásicos tradicionales. Pero sí es un duelo que hoy tiene rivalidad. Con dos equipos de la provincia que disputan esta primera nacional. Entonces el intersonal. Fecha 33. Y el botellero a buscar tres puntos que lo posicionen en el reducido de su zona. Gimnasia de Mendoza para seguir cerca de Chicago. Para seguir cerca del liderazgo. Tagliamonte respondía. Maipú tenía a las mejores. La banda botellera que estaba ahí. En ese arco, buscando gritar el primero. Más situaciones. Se venía el cruzado. Y Zara se agarraba la cabeza. Se lamentaba la chance de Juan Arno. Más en el segundo tiempo. Esta para Gimnasia. Poquito, ¿no? Poquito del lobo. Poquito del pituco. Probaba a Tanque Silva. Se acabó. Pitó Jiménez. Faltaron los goles. Faltaron emociones. Fue empate. Mucha pierna fuerte. Para Gimnasia ahora. 53 puntos. Se aleja de la cima del campeonato. Comparte posición con defensores. Con Deportivo Madrid. Buscá consolidarse en reducido. A 5 del liderazgo. Pero la próxima va con Chicago. Ya estamos viendo. Atlético de Rafael y Deportivo Madrid. Uno de los equipos. Que ahora igual a Gimnasia de Mendoza. 7 que no pierde. Venía de 5 triunfos en los últimos 6 partidos. Quería un nuevo éxito. Pero no pudo. Pero Rafaela sigue en el fondo. Sigue último. A 5 fechas del final. Con 15 puntos en juego. A 3 de Braunda. De lo que tiene que mejorar el cremoso. Vamos a la casa del Magro. Tenía que ganar Colón. Después de sacar solo 6 puntos. En los 18 que disputó en el ciclo de Paoli. Se terminó el ciclo del entrenador. Minela. Entrenor interino. Mordini Fabiárez. Y nuevo director deportivo. Y ahora Osela. El nuevo entrenador. Sufría. Frente al tricolor. Vicentini que se revolcaba. El travesaño que salvaba. En el final. Comezaña inventa este penal. Y Colón iba a quedarse con la oportunidad de los 3 puntos. El árbitro ve algo que la verdad no vemos nosotros. Todo al Magro se lo protesta. Una vez más Lucas Comezaña. Con una acción polémica. Un invento. Lo cierto es que no hay penal. Y se va a encontrar el sabalero con la oportunidad de convertir. Nada. Sí. Lo vemos una y otra vez. No se encuentra esa carga sobre la espalda que cobra Comezaña. Poco le importa a Bernardi. Poco le importa a Colón. Anota la experiencia de Cristian Bernardi. El oficio para definir. Al otro palo. Cristian Limusini entonces ganaba al sabalero. Los ánimos caldeados en Almagro. Con Comezaña. Acción que se juega rápido después del tiro libre. Y Brian Guille convierte este golazo. Sí, para cerrarlo. Para que Colón levante el ánimo. Para que el sabalero vuelva a ganar. Este abrazo alocado. Lo necesitaba Colón que no ganaba de visitante. Hacía un montón de partidos. Acumulaba cinco derrotas en fila la última vez. Lo había hecho con triunfo y goleada. En Adrogué. Frente a Brown. En Adril. Claro. Pasaron muchos meses. Por eso te desahogo. Y se renueva el sueño. Se le viene el defensor de Belgrano al sabalero. Vamos a ver lo que pasó en la cancha del Deportivo Morón. En el nuevo Francisco Urbano. El gallo de muy mala campaña. Y con nada por jugar. El conjunto de este hombre es César Monasterio. El lejísimo de reducido. Tenía alguna esperanza mínima de ganar y todavía soñar. Jugaba frente a Mitre. Y lo va a aprovechar el aulinegro. Sí. El tigre santiagueño va a sacar tres puntos fundamentales. Porque ahora tiene 48. Porque ahora está a dos. Nada más de clasificación. A dos de Ginás y tiro. El conjunto salteño. El primero. El gol de la bestia de David Romero. El segundo. Y Saluna. Dentro del área. La definición. Kevin y Saluna. Antes de los 15. El conjunto de Mario Siaco aleganaba al gallo por dos. Lo sufría la gente en el oeste. Lo sufría la gente de Morón. Pudo aumentar Mitre. Más situaciones para un conjunto santiagueño que está en alza. Que sigue ilusionado. Que quiere pelear por el segundo ascenso. Con el increíble fallado. De esta manera el partido tenía dos de diferencia. Y entonces Bracamonte le va a dar vida al gallito. Con ese remate de afuera. Con ese zurdazo. Se le mueve al arquero. Se mete. Podía Joaquín Ledesma. Y entonces dos a uno. Remate del cuatro. Le vence las manos. Le quiebra las manos al Ledesma. Y el partido dos a uno. Pudo ser de Mitre. Doble atajada de Rojas. No lo podía liquidar el equipo santiagueño. Ahí lo vemos. Rojas. En dos tiempos. Primero frente a Romero. Y después frente a Sánchez. Se acabó. Ganó el santiagueño. Necesitábamos los tres puntos para seguir en la pelea. Y bueno, como dijiste vos. En lo personal muy importante para mí. Porque tuve un pasado hace poco muy malo. Y bueno, gracias a mi psicóloga y todo. Pude salir adelante. Y lo necesitaba bastante. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? El trabajo del psicólogo con vos. En esto de volver a ser protagonista. Y la verdad que muy bueno. Me ayudó bastante. Pasé por un momento feo de depresión y ansiedad. Y bueno, pude sacarlo adelante. Con la psicóloga. Todo mi compañero. El cuerpo técnico que me ayudó bastante. Toda mi familia. Y bueno, dame también la fuerza. De que viene un hijo en camino. Y tengo otro también. Así que me ayudaron bastante todos. Me acompañaron y pude salir adelante. Brown de Adroguey, estudiante de Río Cuarto. La necesidad del tricolor en alza. Después de ganar la Colón. Volvía a su gente. Después de jugar a puertas cerradas el partido anterior. Con socios. Estaban allí los del trico. Buscando tres puntos que lo alejen de Atlético de Rafaela. Del último puesto. Hoy en desempate por el descenso. Brown buscaba. Estudiante de Río Cuarto que había perdido a su entrenador. Necesitaba tres puntos para seguir subiendo. Con reducido. Qué cerca pasó este tiro libre. Sí, de Lucas Angelini. Fue 0 a 0. Pitazo final. Un punto con gusto a poco para los dos equipos. En el barrio de Mataderos. La ilusión de Chicago. Su gente para recibirlo. Mataderos. Expectante. Volvía Rubén Darío Forestelo. Uno que ha estado varias veces en el banco del Torito. Que ha dejado buenos recuerdos. Centro de Mauro Ortiz. Cabezazo de Maggi. Chicago le ganaba 1 a 0 a Gimnasitiro. Lo sufría el árbol Salteño. Y este festejo del Chino Maggi. Ahí está el hombre. Claro que sí. Chicago se metía bien arriba. Se consolidaba en el primer puesto. Buscaba más. Pase de Botari. Centro de Balbuena. Y Stefano Calegari. Para definir de esta manera. Ahí está. Ventano Calegari. Y esta definición. Le había convertido al Docibi. Hacía un par de semanas. Su primer gol profesional. En su regreso a Mataderos. Segundo partido consecutivo. Que marca como local. Con la camiseta de Chicago. Y segundo gol como profesional. Calegari. Y el 2 a 0. Y esto. Reclamaban penales Mataderos. Se la quedaba a día. Se terminaba. Quedaba poco. El pase de Pastorelli. Cuando entraba Marfil. Lo cerraban a tiempo. Quedó la protesta. Bueno. En algunas áreas los penales son fáciles de cobrar. En otras un poquito más difícil. Chicago lo ganaba. El travesaño. Que evitaba la caída. Del arco de Ferrero. Se terminó. Ganó por 2 el de Mataderos. Que ahora va Mendoza. Que tiene 58. 2 más que Santelmo. Su escolta con 56. Le saca 4 al Docibi. Que tiene 54. 5 a Deportivo Madrid. La defensa de Verano. Que tiene 53. A Ginás y a Mendoza. Su próximo rival. Le saca 6 a Colón. Creo que hicimos un gran primer tiempo. Hicimos la diferencia. Pudimos abrir el marcador. Es un equipo muy duro. Sabíamos que iba a ser duro abrirlo. Por suerte pudimos abrirlo. Por suerte encontramos los espacios. Quizás hace otro tiempo. Si nos replegaba un poco más. Pero bueno. Contento por el triunfo. Y por la alegría de la gente. Y la palabra de Calegari. La palabra del defensor del puntero. Y capitán. Nos vamos a ver lo que pasó. En el Pascual. El defensor de Verano. Tenía que ganar el almirante Brown. Para seguir con Soledad reducido. Para también seguir en la pelea. Claro. Se puso a 5 del líder. Topo Aguirre. El primero. 1 a 0. Frente del almirante Brown. Que todavía pelea por la permanencia. Solo 6 puntos. Lo separan de Brown. De lo que es 9 de Rafaela. Aguirre. Y el segundo. Sí. Aprovechando. En ese tiro libre. La mala respuesta. De Mono Martínez. Que tantas veces salva. Esta vez con complicidad del 2 a 0. Y el tercero. De penal. Era falta o piletazo. Bueno. En esta situación se cobra penal. Y entonces Topo Aguirre. Define. Poco le importa. Defensores. Le gana 3 a 0 el almirante Brown. Defensores con esta victoria. Se acomoda. La fragata no sale. El equipo de Bazamera sigue sufriendo. Lo festejó el dragón. Lo festejó el equipo de Carlos Mayor. Estamos viendo lo que pasó con Telmo. Santelmo y Cadu. El primero. El gol de José Barreto. Acá está la escolta de Chicago. Acá está Telmo. Acá está el candombero que volvía la famosa y la Maciel. Todavía sin su gente. Pero festeja. Volver a casa. Y volver a ganar. Sí. José Barreto metía la cabeza para el primero. Y el segundo. También de cabeza. Centro. Desde la izquierda. Y aparece Emiliano Franco. El 8 para dejar estático a Enricot. 2 a 0. Ganó Telmo que tiene 56 puntos. 2 menos que Chicago. 46 goles a favor. Un equipo que va por todo. Las últimas 5 fechas. Ganó el candombero. Su gente. Volverá en la próxima como local. Sus socios. Nos vamos a... Resistencia. Chaco. Para ver lo que dejaron Forever y Atlanta. El negro chaqueño quería 3 puntos para olvidarse de todo lo relacionado a la permanencia. Para consolidar su posición. Y Atlanta con la obligación. El equipo de Luis García. Que soña con reducido. De ganar para seguir en la pelea. Finalmente la victoria. Sí. Del local. Ganó el negro chaqueño. 3 puntos claves. Que se quedaron en casa. Lo sufre el bohemio. Con pocas ilusiones. Desde la matemática. Vamos a ver lo que pasó en el teatro de Turdera. Tempray y Aldo Sidi. El gasolero después de eliminado en la Copa Argentina. Necesitaba volver a la victoria y seguir ilusionado con reducido. El equipo de Perazo buscaba. De arranque tenía situaciones. Loco Carranza que respondía una y otra vez. Está fenomenal. Frente el cabezazo del número 2 de Augusto Aguirre. Aldo Sidi. No tuvo tantas situaciones pero lo buscó también. Con Alonso. Con Colazo. Con Sosa. Quería el equipo de Iliar. No pudo. En el final. La roja para Seals. Y entonces el tiburón ahora queda a 4 de la cima. Con 15 en juego. 58 Chicago. 56 Telmo. 54 Aldo Sidi. 53 defensores. Gimnasia Mendoza de Portillo Madrid. 52 Colón. 50 gimnasias y tiros principales posiciones. Fue empate. Sin a cero. No nos alcanzó. Sabíamos que los tres puntos se tenían que dar en casa. Hicimos todo para conseguirlo. Tuvimos oportunidades. No las pudimos concretar. Y bueno. Son partidos trabados que se definen en detalle. Y bueno. Ahí no se nos dio. Tenemos que seguir laburando para los partidos que quedan. Son finales para ver si se pueden meter reducidos. Es verdad que no depende de ustedes. Pero hay que afrontarlo de esa manera. Sí. Sin duda. Puerta adentro. Sabemos que son todas finales. Ahora vamos a tener que ir a buscar el resultado de Santiago del Estero. Y bueno. Vamos a trabajar en la semana para eso. Necesitábamos ganar el partido para acercarnos al puntero. Todavía estamos cerca. Quedan cinco fechas. Así que nada. Tranquilos. Nos duele. Nos duele no haber ganado. Tuvimos una situación muy clara en el primer tiempo. Un gol que nos anularon. A mi entender. Según lo que escuché. Estaba debilitado. Pero nada. Es muy fino. Muy parejo el torneo. Ellos tienen un equipo que la verdad. Pelearon. Lucharon todo el partido. La cancha muy mala. No se puede jugar. Un desastre. La nuestra también. Pero bueno. Nada. Pelear el torneo. Dale pelea. Todavía queda por delante. ¿Qué crees que le faltó hoy? Juego asociado. Claridad a la hora de definir. Quizá en tres cuartos no nos faltó esa última puntería para poder desequilibrar. Segundo tiempo me parece que no fue vistoso. No fue un buen segundo tiempo del equipo. Pero venimos haciendo un gran torneo con un equipo que no se armó en principio para pelear. Estamos dando la sorpresa. Lo vamos a pelear hasta el final. Pero no se olviden que este equipo es humilde y trabaja día a día para pelear la punta. Y ojalá que lo podamos hacer. La última. Apelo a tu experiencia. Que has estado en equipos que han peleado ascenso. Que saben lo que es ganar un ascenso. ¿Cuál es la clave en el cierre? ¿En qué hay que enfocarse? Bueno, primero mantener la tranquilidad. Saber que todos los partidos que quedan por delante son durísimos. Tanto para nosotros como para los rivales. Van a perder puntos en el camino. Nosotros tenemos que tratar de conseguir esos puntos que necesitamos. Hoy era un partido de esos. No se pudo. No hay que agachar la cabeza. Hay que seguir. Estamos haciendo un gran torneo con un equipo como dije recién. Que en principio no se había armado para pelear. De un año muy difícil que vivió el año pasado. Así que nada. Dale pelea. Estamos ahí de la punta cerquita. Show Nacional Top 3. Fecha 33. Le quedan 5 a la definición. Para conocer a los primeros finalistas y a los clasificados al reducido. También los de la permanencia. Acá está Iván Molinas. Acá está San Martín de Tucumán. Vuelve a ganar décimo triunfo en los últimos 11 partidos. El otro fue empate. No para de ganar. 1 a 0 efectivo. Pero gana. El gol de Molina para ganar en Floresta. Colón no podía de visitante. En los últimos 10 partidos. 8 derrotas. 2 empates. No ganada el 28 de abril. ¿Qué hace Comisania? Regala este penal. Sí. Y el Zabalero se encuentra con la oportunidad de convertir en los 12 pasos. Comisania siempre es así. Sea Colón. Sea cualquier otro. El Zabalero en este caso lo aprovechó. Y se quedó con 3 puntos necesarios. Fundamentales. Para volver a ganar entonces en condición de visitante. Lo cerró Brian Guille. Primero lo aprovechó Bernardi de penal. Guille. Y ese golazo para clavarla bien arriba. Colón sigue soñando. Patronato con Bonancea. Para empezar a salir del fondo. Para respirar. Marcó por duplicado. ¿Cuál fue el mejor gol de la fecha? Y Saluna. Y este para Mitre. Ahí en la definición. Para que el santiagueño siga soñando con reducido. Siacua. Estaba de esta manera. Sí. Y el de Soria. ¿Qué tal? Este gol para el Lobo Jugenio. El equipo de Matías Módulo. Le ganó a Ferro. Se consolida en reducido. Sablazo del Uruguayo Soria. Así ganaba Gimnasia. En Mataderos. La ilusión. Centro de Balbuena. Gol de Calegari. Estefano Calegari. Sí. El Tano. Y este abrazo. Chicago. Sigue creyendo. Chicago sigue soñando. Chicago sigue puntero. Santelmo prendido también. Ahí a dos puntos. Mataderos. Y esa ilusión. Se nos fue. Un nuevo show nacional. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.